Es posible que hayas escuchado rumores de que ya no podemos reciclar en el Condado Marion. Bueno, pues has oído mal. Todavía hay muchas cosas que pueden ser recicladas, por ejemplo, cartones y muchos tipos de productos de papel, botellas, galones de plástico y latas de metal. Hay muchos artículos que no son aceptados en el programa de reciclaje mixto, pero que aún pueden ser reciclados. Para aprender más, visita mcrecycles.net. Salvemos trabajos y a nuestro medio ambiente reciclando correctamente. Gracias.